Señores, nos acompaña esta mañana Lari Marfia, yo bienvenida a la televisión. Vamos a Tarima, no, esa es la perversa, verdad. ¡Guau! No, pero que me encanté. ¡Buenos días! ¡Qué buena referencia musical! Bueno, gracias por esa... Mira, ese introducción tuvo totalmente diferente, para que tú veas. Para que tú veas. Ya, Liz, Ibai. Gracias por su mano junto con el director. Sí, sí, sí. Lari, baja un ching tu silla para que pueda estar más cerca del micrófono. Un mujerón, un mujerón. Gracias. Pero literal, o sea, tú pones en Google, tú... ¡Qué baile! Todo va a ser complicado. Mira, en Google tú pones mujerón y sale una foto de Lari. Gracias. Totalmente seguro. O sea, yo sentí que, o sea, yo vi algo por afuera. Y dije, guau, ella sí es alta. Como que yo nunca la había visto en mi vida. Sí, sí, sí. Sí, pero que tú me viste en tenis, yo creo, cuando tú me viste. Pero igual, la reacción de la gente con mi tamaño es bastante... ¿Cuándo tú mides? Seis. ¿Seis pies? Seis pies. Sí, pero aparentemente no me veo de seis en las fotos. Pero cuando la gente me ve, es como, oh, guau, tú eres alta. Y yo tengo toda la vida diciéndolo, pero ustedes no me quieren creer. No, y cuando tú bailas con Larimar es que te das cuenta que a pesar de que es tan alta, se mueve muy bien. Entonces, nada, era para que quedara claro que bailamos. Pero, Dios mío, Jorge. Gracias por lo que me está... Tenía que dejar ahí que bailé con Larimar. Que tuve la oportunidad de bailar con Larimar. Tú sabes que lo que pasa es que mi cuerpo todavía tiene memoria de flaca. Pero tú sabes que las flacas como que se mueven como una culebrita. Entonces, todavía mi cuerpo no se... No, como que no se hace la cabeza de que engordamos y de que ya somos como más grandes. Memoria muscular. Y se mueve. Claro, después tengo que beber patillo. Ay, no, para el dolor. Larimar, ¿y cómo vas tú? ¿En qué estás? ¿Qué hay de nuevo? A mí me encanta tú porque no importa qué tan vigente tú... Bueno, vigente no. Ay, Dios mío. Qué tan presente tú estés en medios de comunicación. Yo creo que desde que tú reconectaste con el tema cuando entraste al mañanero, desde ese momento no importa qué tan presente tú estés en medio, tú siempre estás presente en la escena de alguna manera. La gente te tiene muy pendiente. ¿Tú estás como consciente de eso? Eh, yo no sé. Sí, supongo. Yo estoy como en uno de esos breaks. Yo siempre le he dicho que yo soy como súper intermitente en lo medio. Primero porque mi salud mental no me permite estar 100% en esto. Y también mi carácter. Como que tú sabes, o sea, llega un punto en el que yo me jaja, me monequillo, me saturo, me limito. Y entonces como que vuelvo y me salgo. Entonces estoy como en uno de esos breaks. Yo estoy en varios proyectos. Todo el mundo sabe que yo estoy en el sector privado, en la oficina de nosotros de abogados. Obviamente yo tengo mi marca personal que es la Animarfia. Yo que la manejo a través y la comercializo a través de las redes sociales. Todo lo que tenga que ver con comunicación también lo hacemos. Maestría de ceremonia, todo lo de animaciones. Y ahora vuelvo de nuevo con el proyecto Finanzas con Humor, que es el proyecto con el que volví a los medios después de haber salido un año después de salir del mañanero. Entonces ahora venimos en una próxima temporada. Tenemos primicia, tenemos primicia. Ajá, exacto. Qué cool. No, yo me acordé primero. O sea, qué cool que regresa Larry. Claro, tú sabes que a mí me gusta eso de ser todólogo. Yo siempre digo que aunque tú vas nivelando en qué estás más por un tiempo, como que al final tú necesitas llenarte de todo lo otro que tú eres. Sí. Tú no has dejado de ser. No, trato, trato. Pero también soy una persona que se aburre fácil. O sea, no creo que es una virtud. De hecho, es un defecto que tengo. Me aburro fácil y tengo que estar en constante movimiento. Tengo que estar renovándome, reinventándome constantemente porque si no, soy muy infeliz. Entonces yo, donde no soy feliz, no me tardo. Y nada, así voy, como por la vida. Y o sea, tú no eres una persona de rutina. Tú no tienes una rutina de la mañana. Sí, sí, mi rutina tiene que ver con mi hija. Al contrario, soy súper rutinaria. Todo el que tiene hijos tiene que tener rutina. Súper rutinaria, lo cual es un absurdo para todo el que me conoce porque yo he sido la tipa como menos disciplinada y cuadrada y disciplinada toda mi vida. Entonces, desde que tuve a Jimena, como que ya es inevitable. Y entonces, literal, ahora soy de esas personas que si tú la sacas de la rutina, se ponen como medio loca. Por ejemplo, cuando Jimena entra en vacaciones. Ah, eso es. Eso es. Eso es como, ¿qué está pasando? Porque yo no estoy despierta a las cinco y media de la mañana. Porque yo no estoy en tráfico a las siete. O sea, como que no me... ¿Tu rutina incluye alguna canción? ¿Música? No, a todo lo que da música. Bueno, y que me conoce, ¿sabes? O sea, lo de mi carro es famoso porque yo a las seis y media de la mañana. O sea, mi carro parece que está saliendo de un tanteo de la cuarentena. O sea, tú, 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 tú. Los vecinos, o sea, que tú eres de las que los vecinos saben ahí. Y yo soy un morning person. O sea, cuando no lo fui durante toda mi vida, pero ahora sí soy la persona más feliz en las mañanas. O sea, sí, sí, sí me encanta. ¿Y te acuerdas a las nueve? Me acuerdas a las ocho y media a las nueve. La verdad, honestamente, sí. Me ha complicado mucho mi vida social, pero... Te entiendo. Deja gente esperando en los sitios. Bueno, yo estoy acorropada ya. No, no, no. Y eso de que un cumpleaños a las nueve, no. Eso no se puede. Lari, tú sabes que el Jorge de The Breakfast Show tiene que ser un poco distinto al Jorge del podcast, ¿verdad? Sí, ya veo. Dijiste que eres una persona que te aburre fácil. Ay, sí. ¿Te pasa así con las relaciones igual? Sí, con la gente, los humanos en general. O sea, no, no, no. Para que no se lo tome personal. Con los seres humanos, con los seres humanos. Con los seres humanos en general. O sea, yo... Wow, eso suena feo, pero bear with me. Como que yo soy... Y si ustedes lo ven, o sea, como que el grupo mío... Primero tengo un grupo súper cerrado. Y todos son como seres humanos súper particulares. No necesariamente porque son excéntricos ni nada, sino porque tienen particularidades que lo hacen gente que nunca es lo mismo cuando tú estás con ellos. Ok. Entonces, como que sí, me pasa. Con los varones también me pasa. Sí, me pasa. Pero entonces yo almo un pleito, tú sabes, como que... Y ya cómo se llueve. Espérate, espérate, espérate. Y tiene un poco de drama. Espérate. Sí, sí, sí. Siempre dramática en un quinto drama. Me parece increíble que la rival está mucho más abierta aquí que el lenguacalba. O sea... Es que tenía miedo. ¡Wow! ¡Wow! Tú, entonces, tú estás... Tú reconoces que... Que eso es dramática. No es dramática. O sea, por eso no importa. Que busca pelea donde no hay. Que para perder, para que no se pierda la emoción de la relación, para no aburrirte, tú reconoces que... Sí. Bueno, pues vamos a pelear por esto. Y no necesariamente pelear, pero como que... Una cosita. Una carita y qué eso. Una carita y qué te pasa, mi amor. ¿Qué te pasa? Me ha dado cariño. Sí, a mí me gusta eso. Como que... ¡Wow! Como una sacudita. ¡Wow! Sí, sí, sí. Me gusta. Como que estamos aquí, estamos aquí. Tenemos muchos días juntos. Vamos a hacer algo. Sí. Eso es más complicado. Me escribió alguien que escucha el programa todos los días. Oye, te voy a leer textualmente lo que me puso. Me puso despertarme. Y lo primero que oigo en el programa es a una persona que dice, yo soy un morning person. Me vio como rabia. No, y es lo que te digo. O sea, es una reacción natural, señores. La gente no está en los morning people. O sea, a mí me pasó una vez, me acuerdo, con un tipo que limpiaba el vidrio. Yo eran seis de la mañana. Yo estaba en el carro porque yo estaba haciendo en ese momento ejercicio a las cinco. Y a las seis, yo no me acuerdo qué canción era, pero era un reggaetón. Como que tú, tú, tú. Y el tipo me está limpiando el vidrio. El cristal temblando. Ajá. Y no, y él como que se llenó de odio. Y me dijo, ¿quién canta esta hora? Y yo, ¡ay! Ok, te ofendí. Toma tu dinero. Bueno, o sea, la gente no. Y me pasaba también en el mañanero. O sea, en el mañanero yo llegaba, ¡Hola, buenos días! ¡Yeah! ¡Vamos a empezar! Soy el animar, ¿eh? Soy el animar. Y todo el mundo así, mira. Ok. Vete. Y yo me levanté y dije, ok, cinco segundos. Ok, me levanté viva. Baño, café, desayuno. Pa, pa, pa. Todo así. Así mismo. Yo si me echo agua en la cara, ya todo se perdió. Tú sabes que yo siento que todos somos morning person. Lo que pasa es que uno necesitamos más tiempo para calentar que otros. No, no me acuerdo. Yo no siento. Hay gente que de verdad odia despertarse temprano. O sea, hay gente que temprano es insoportable. Mi hija. ¡Wow! ¿Qué amigas tu hija? O sea, ella no es una morning person. ¡Wow! No se nace con eso. Su vida es miserable a las seis y media de la mañana. Y ella quiere que sea todo el mundo igual. O sea, ella tiene que amargarte. O sea, es una cosa. Es un periodo porque antes ella se despertaba feliz. Pero ella está en ese momento en el que el colegio es una cruz. Y tú sabes que yo odio mi trabajo. Diez. Va a cumplir. ¡Wow! Ahora. Y esa persona dice que... Yo le he dicho que el colegio es su trabajo. Entonces ella se refiere al colegio como su trabajo. Entonces ella dice, odio mi trabajo. Odio mi trabajo. Y yo, ¡wow! La Arimar, ¿qué tú disfrutas? Está entrenándola para ser adulta. ¿Qué tú disfrutas ahora mismo? Yo disfruto mucho a mi hija. La verdad que sí. O sea, y aunque sea cliché, yo como que todo lo que tiene que ver con ella, yo lo disfruto. O sea, hasta eso que acabo de decir. Parte de... Son las cosas que yo no quiero que se me olvide. De irla descubriendo. Ajá. No, y que yo tengo un tema con el Alzheimer y con la pérdida de memoria porque en mi familia hay mucho Alzheimer por los dos lados. Yo te entiendo. Entonces es como uno de mis grandes miedos morirme. Y morirme de Alzheimer más todavía. Pero entonces como que yo estoy en un proceso en el que yo quiero como tatuarme todo lo que ella hace en mi mente. Y cada cosa que ella hace que me da risa o que me parece genial, digo después, ¡wow! ¿Será esta una de las cosas que se me van a olvidar? O sea, como que es una cosa muy loca. Entonces sí, yo disfruto muchas cosas que tienen que ver con Jimena. A mí me gusta estar mucho en mi casa. Yo soy muy hogareña. A mí me gusta mucho cocinar. Cosas así. Mira, te di una... No me imagina nada divertida que usted piensa que yo soy. Está bellísima. Al menos te estás vendiendo tranquila. Estoy tranquila, estoy tranquila. En un momento de mi vida obviamente fui muchísimo más activa, más salidora, más todo. Pero ya como que vamos como el sol, voy bajando un poquito. Eso está bellísimo, eso que tú estás diciendo. Pero hay un momento que en la etapa de padres o madres, en la que uno hace la paz o las paces con... Tú sabes que yo necesito estar lejos de ti en algún momento del día o... Ah, no, yo tengo mi momento, ¿no? No, no, yo he cuidado mucho eso desde que ella nació incluso. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Obviamente hay un momento en el que es inevitable que tú no lo puedes lograr cuando yo tan súper, súper chiquitico. Pero yo siempre tuve clara. Pero eso ni siquiera era algo que tiene que ver con mi maternidad. O sea, yo siempre he tenido clarísimo en mi búsqueda de la espiritualidad y en todo lo que tiene que ver con mi investigación en la salud mental, que ha sido algo sumamente necesario para mí porque soy una persona que sufrió de ansiedad, que después de tener a mi hija he sufrido de depresión. Entonces, yo soy una persona que me eduqué mucho en lo que me estaba pasando mentalmente y psicológicamente. Entonces, como que es algo que yo siempre he sabido. Aunque no tenía el nombre cuando estaba joven, yo siempre supe que yo soy esta gente que tiene que extraerse de la sociedad y tener un espacio. Por ejemplo, mi habitación siempre fue ese lugar donde mi familia le decía en la cueva. O sea, de todo espacio que literalmente tú te en peligro si tú entras sin avisar. O sea, como que hay un perro y era yo. Que para el otro es peligroso, pero para ti es sagrado. Pero es porque yo siempre he tenido que resetearme. Entonces, luego, más adelante, lo que hice fue comenzar a viajar. Entonces, los viajes se convirtieron en esa forma mía de escapar y de extraerme de la sociedad o de todo lo que estaba pasando. Entonces, yo me reboteaba y volvía. Muy bien. Pero si yo tengo mis espacios, claro que sí. Si hay algo muy importante que con los años tú aprendiendo es conocerte de esa manera y ser honesto contigo mismo. Así que, y está muy bien. No, y en la maternidad es muy fácil perderse en el rol de la maternidad. Y ser mamá todo el tiempo. Y yo, o sea, me lo disfruté y me lo gocé muchísimo. Pero llegó un punto, como me decía un amigo mío, que precisamente había pasado por divorcio y por todo eso, me dijo, no te preocupes que la mujer va a salir a flote a boca de aire. O sea, como así, me dice, tú estás underwater. Ahora mismo tú estás bajo agua porque tú estás en mommy mode. Tú estás en modo mamá. Entonces, cuando tú, tú, en algún momento esa mujer sale a gas for air y tú va a ver que ahí ya va a ser todo bien. Y full, ella sale a boca de full. Mira, antes de irnos ya, ¿qué rol juega la persona que te acompaña? Sea una pareja, sea una amiga, un amigo cercano, en que tú no te sumerjas y te mantengas sumergida en ese mommy mode y no pierdas tu identidad y no te pierdas de la larimar mujer. O sea, una pareja, tú dices. Sí, o sea, ¿qué rol juega esa persona con quien tú estés? Mira, realmente, aunque suene, y yo dije, bueno, parece perfecto y qué sé yo qué. Una persona, yo sí creo mucho que las relaciones tienen que ser como un happy place, un lugar donde tú vas, y no necesariamente happy all the time, porque no va a estar feliz todo el tiempo, pero ese lugar donde tú vas a alejarte y a protegerte de los otros lugares que te hacen daño y que tú sabes que comen tu existencia o que lastiman tu alma. Entonces, yo creo que no hay relaciones perfectas, pero definitivamente en este trazo de mi vida, yo quiero una persona que sea un lugar al que yo puedo ir a ser feliz, a donde yo puedo ser larimar, donde nosotros estamos en medio de comunicación. Y aunque tú, por ejemplo, tengas un proyecto donde tú entiendes que tú puedes ser tú y tú puedes hablar de tu cosa, lo cierto es que en los medios nadie es 100% ello. Entonces, nosotros estamos en un mundo donde nosotros no podemos ser 100% nosotros todo el tiempo por miles de motivos, evidentes y no evidentes para la gente. Entonces, yo quiero un lugar donde yo pueda ir a ser larimar, o sea, 100% larimar con todo mi defecto, con toda mi locura, con mis siete personalidades. Eso. Que a veces son menos, a veces son más, pero son siete. Todo depende del día. Yo tengo identificada siete hasta ahora. Lo bonito es que ustedes creen que ya estás relajando. No, no, no. No, no, no. Si algo yo tengo claro de larimar es su esencia. Yo me acuerdo la primera vez que la conocí y yo decía, guau, qué energía tan fuerte ella tiene. Y qué, ah, pero, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde pueden obtener un 0.5 mililitro de la esencia? Yo, no, en las redes sociales. Ahí yo, la verdad que trato dentro de la medida de lo posible de ser lo más larimar posible, porque eso sí soy como un poquito celosa de eso. Ya que el micrófono me ata tanto, tantas veces, se convierte como en yunque en mis pies. En mis redes yo sí soy muy larimar. No es nada asteric. Ahí todo se sube como, eh, como que no es. Tampoco no hay un color, dije, un theme. Pero ahí más o menos me pueden encontrar. Pero antes de irnos, si quiero tomar, como que tómame el tiempo para decirle a los tres que me encanta este proyecto, que me encanta que sean ustedes tres. Me parecen tres personalidades geniales. A ti te acabo de conocer. O sea, te acabo de encontrar por el tema de los influencers en future. Y me encantó. No, y me encantó. Me encantó. Gracias. Me encantó lo que dijiste. Me encantó que te preocupara por explicarlo. Con mucha altura. Con mucha altura. Le gusta a quien le guste. Tú sabes. Así que te felicito por lo que estás haciendo. Ayer también vi otro video que hiciste. Gracias. Jorge, tú sabes que yo te adoro y que tú has hecho un aporte increíble con tu podcast. Que, bueno, nada. Todo el que tiene algo que decir, que impacta, ha pasado por ahí y ha sido genial. Gracias, Lari. Y a ti, Conchale. Yo te voy a decir una cosa. No, de verdad. Te felicito con lenguas. Te voy a explicar por qué. Porque yo he dicho hace mucho tiempo, tengo mucho tiempo diciendo, que la sociedad dominicana ha vivido de espaldas a un contenido que la gente necesitaba. Y que todo el mundo merece tener contenido que le divierta. Y que todo el mundo merece tener contenido que le entretenga. Entonces, la gente que disfruta de ese contenido no tenía un espacio. ¿Entiendes? Me llora. No, pero es verdad. Entonces, eso es lo que yo digo, por ejemplo, cuando la gente critica. Dice, no, porque ahora los medios sean del detrimento. No, no, no. Es que vivimos de palda la gente que consume eso. Entonces, lo que sí tenemos que cuidar es que ese tipo de contenido no impacte a nuestros hijos, no adoctrine a nadie, pero sí tiene que existir porque hay gente que lo está consumiendo. Y si no, el dinero de YouTube no te verá ahí, ¿verdad? Entonces, felicidades por esto y si alguna vez necesitas un talento extra, estamos aquí. Bien, 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 ya te sabes. ¡Ay, no, te la vas! Nos tomó 20 minutos, pero realmente traímos a Larimar para que nos dijera esas cosas bonitas, Lari. Lari, gracias, de verdad. Es bueno que tú sepas que la invitación, como te digo en el podcast, la invitación, este espacio es tuyo y la primera no cancela la siguiente. No, yo feliz, feliz que se repita. Aparte que aquí atrás, tras bastidores de gente que quiero, que respeto, de verdad, que tenía demasiado tiempo sin ver. Y que tú eres morning person, ya. Totalmente. En perfil, ya. Siempre y cuando. O sea, después de que yo deje a Jimena, que es lo que yo le dije a todo el mundo. Siempre y cuando, después de Jimena, está bien. Las puertas están abiertas. Gracias, Larimar. A ustedes, gracias por estar en 100.1. Quédate ahí. Esto es The Breakfast Show.